De última hora, las estrellas expuestas ante el público y los medios de comunicación, te presentamos la conferencia de prensa en Zaps Grupero. Ya más que listos para este 15 de junio, que vamos a festejar nuestro 20 aniversario en los Primos MX aquí en el Lunario de la Ciudad de México. Y pues estamos contentos, estamos emocionados, hay muchas expectativas y esperemos, y esta presentación que tengamos le agrande a todo el público, tenemos preparado muchas cosas. Iniciamos como música duranguense, pero nos gustaría seguir fieles a ese estilo, siempre cantar un estilo, aferrarnos a eso, pero sabemos que en estos tiempos cada vez es más difícil conservar tu estilo. Lo que conservamos son cantar la música romántica, eso sí, siempre lo vamos a llevar, o sea, es lo que nos nace cantar. No podríamos cantar algún corrido porque no es, sentimos que no es lo nuestro, hay gente que lo hace muy bien, entonces nosotros nos aferramos a lo que es lo romántico. No hay canciones, pues buscamos buenos temas, eso es lo que nos ha caracterizado. El saxofón también nos puede faltar, que tiene un estilo, mi hermano, muy especial para tocarlo, le llega a los corazones. Y a eso nos aferramos, ¿no? Ese es nuestro estilo, nuestra esencia, la música romántica. Ya sea duranguense, sea paladas, pero los tiempos van cambiando ahora con mariachi, festejándonos nuestro 20 aniversario, pero en un estilo también haciendo cosas nuevas, diferentes. Pero sí, nuestro estilo es romántico, 100%. Pues fíjate que en este material solamente viene un solo tema, que es mariachi tradicional, una sola canción que nos gustó, ¿cómo se escucharía así rancherita de mariachi? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Con la piel envenenada. Ese es el único tema que viene mariachi tradicional. De ahí en más hicimos muchas, muchas mezclas, muchas loqueras con mariachi. Viene una canción en bachata con mariachi que grabamos hace tiempo, que fue un hit con nosotros que se llama Tal Vez. Entonces, esta canción siempre, han pasado los años y sigue gustando, decidimos hacerla en mariachi, pero con bachata. Entonces es algo... La canción de Te Perdonaría Primo también tiene unos toques acá, medio con viamberos, como estilo de acá del DF, como sonidero, le metieron guaracha y mariachi, ¿se escucha muy bien? Sí, la idea es que no se escuche a todos los estilos de mariachi que están funcionando como Cristian, ¿no es verdad? Como Bebeto. Como Cristian nos agradó la idea que le metió acordeón, ¿no? Entonces se escucha diferente. Y pues yo pienso que a eso... Está muy bien seguir las modas que están musicalmente, pero hay que agregarles algo, pues, para no escucharse uno igual que los demás. Le metimos saxofón también, casi con mariachi no he escuchado mucho saxofón. Entonces se escucha diferente, son 20 temas, 20 temas que nos han gustado mucho. Son los que hemos sacado de sencillos durante estos 20 años y hay algunos que nos sorprendieron porque los grabamos cuando estábamos más chavitos, cantábamos más... Pues obviamente la voz más de niños y de niña un poco. Yo la tengo un poco de niña, pero ya va haciéndose un poco más gruesa. Ya la tengo de hombre. No tengo de hombre. Este, y un tema que me encantó a mí en lo personal, mi mejor regalo de Horacio Palencia. Ok. Que la grabamos, pues, duranguense. Se escucha muy diferente que con mariachi. Es una canción que ya quiero que esté al aire porque siento que va a llegar a grande esta canción. Mi mejor regalo es para que en unos días más la escuchen. No, no, no. O sea, el duranguense... Pues ahorita fueron 10 años de música duranguense que se saturó, ¿no? Yo pienso que había, donde quiera que íbamos, había duranguenses. En cada ciudad, cada pueblito había dos, tres grupos duranguenses. Aunque no se fueran de Durango, pues decían que eran de Durango, ¿no? Y creo que, pues, la gente, el oído de la gente tiene un límite y 10 años aguantaron el estilo duranguense. Es mucho tiempo y es como todos los géneros. Ahorita está la banda. Va a llegar el momento en que la gente dice, ah, quiero escuchar otra cosa. Y ahí vamos a estar todos los músicos duranguenses. De hecho, vienen muchas sorpresas con artistas duranguenses aquí en México. Con los compas de Alacrana. Y estamos viendo así horóscopos de Durango y los primos de Durango. Vamos a hacer por ahí algunas sorpresas también, ¿no? Para darle al público lo que está pidiendo. En Estados Unidos sigue, sigue la raza escuchando temas que fueron muy exitosos, ¿no? Y que lo sigue escuchando la gente, siguen viendo a los eventos. De hecho, ahorita tenemos, gracias a Dios, mucho trabajo para allá, para Estados Unidos. Entonces, la música duranguense va a seguir. Esperemos y se convierta en un género que sea como la banda, que sea también como la música norteña. Pues bien contentos, ¿no? La verdad, este... Nosotros estamos bien contentos porque nos van a acompañar casi todos nuestros fans de toda la República Mexicana. Ahí nos han... Más que de aquí de la Ciudad de México, tenemos fans de toda la República. Entonces, para nosotros es muy bonito, ¿no? Que todas nuestras fans que ya tienen 20 años con nosotros, nos acompañen. Y más bien va a ser eso. Van a venir muchas chavitas de toda la República Mexicana. Yo digo que como todas las primeras veces, ¿no? Se siente mucho nervio. Sí, sí. Sentimos algo de nervios, pero pues es bueno. Es bueno sentir nervio porque lo haces más con el corazón, ¿no? Cuando sientes así algo, así muchos nervios y estás arriba del escenario, como que te entregas más. Siempre, siempre en todas las presentaciones que tenemos, pues sí sentimos nervios, ¿verdad? Que dicen los artistas que no, que yo no tengo nervio a subirme al escenario. Un artista que te diga eso es porque no es cierto. Siempre se va a sentir un poquito de miedo, un poquito de nervio, pero siempre con toda la actitud, con toda la adrenalina. Gabriel, nos tocó ir a como unos 15 días antes de que falleciera. Nos tocó estar ahí ensayando con él, grabando un tema. Estuvo también el recodo. Y varios artistas nos topamos ahí porque estaba el maestro preparando todo. Y nos tocó ensayar con él un tema, lo grabamos. Dos temas, de hecho, grabamos. Y pues no sabemos qué, si vaya a salir algún día. Hemos visto como notas que podría salir este disco. Entonces, pues nosotros somos admiradores. Yo siempre mi sueño fue, si yo soy fan, total, es mi artista número uno. Cuando estaba chavito quería escucharlo en un concierto y nunca se me dio. Nunca, siempre anduvimos de gira ahí fuera y nunca, de verdad. Hasta que me tocó cantar en vivo con él, escuchar su voz. Que la verdad es imponente, la voz de Juan Gabriel. Escucharlo a un lado, uno se hacía chiquito. Mi bello ángel, o sea, esa canción, nosotros le tuvimos más confianza a otra canción de Luciano Luna. Que se llama De ti todo lo sé. Nosotros hicimos un video para el tema que nosotros creíamos que era el más bueno del disco. Le grabamos un video, hicimos toda la labor de promoción. Sacamos el video, lo estrenamos y no subía tanto. O sea, llevaba un millón, dos millones, tres millones. Llegó a tres millones y un video que subió un fan que le puso la letra. Mi bello ángel con letra. Y así de cinco millones, seis, siete. Y el de ti todo lo sé no lo alcanzó nunca. Entonces dijimos, ¿qué está pasando con esta canción? En la radio estaban tocando mi bello ángel y no de ti todo lo sé. Entonces, se empezó a hacer viral, viral. Donde quiera la escuchamos. En la calle, nos pasaban los carros, los autos pasaban con la canción. Todos los amigos se escuchaban en el celular y entonces se hizo viral, se hizo viral y tuvimos que cambiar de sencillo. Entonces, así pasan ahorita en estos tiempos. Tú las sueltas y a ver qué pasa con las canciones. O sea, ya la gente va a decidir cuál es la buena. Mi bello ángel fue un éxito natural, un éxito verdadero. Pero no ahorita porque hay canciones que son éxitos en radio. O sea, nosotros tenemos canciones de éxitos en radio también. Que antes sacábamos una canción y la gente la escucha tanto que se te pega, ¿no? Y hay éxitos naturales, hay éxitos verdaderos que son los que tienen muchísimas visitas. Oigan chicos, por acá, desde los 20 años lo hicimos en Monterrey y cada canción hicimos el video para cada tema. Pero en cada tema, un ejemplo, mi bello ángel metimos escenografía para ese tema. Temáticas diferentes. Temáticas diferentes para cada tema. Si es la de fuego en tu piel, metimos mucho fuego, cosas, actores, muchos actores interactuando con nosotros. Cada canción viene con una temática diferente. Y ese va a ser el DVD de 20 aniversario. Entonces, quizás ya no hagamos nada aquí, no sabemos todavía. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de tener algo que presentar en nuevo al público. Estuvimos mucho tiempo haciendo lo mismo, cantando duranguense, cantando... Pero no hemos hecho un show en sí, así como el que queremos presentar esta noche. Entonces, creemos que también muchos empresarios, muchas personas lo van a ver y es... Y va a llamar la atención. Y va a llamar la atención, ¿no? Entonces, esa es la idea también, que llegue a otros lugares. Seríamos más personas en el escenario, hay que adaptarse también a eso. Que ahorita tendríamos que ver el costo de mover todo el mariachi a todos los músicos. Y veremos qué se puede hacer. Si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido.